Veracidad, información, análisis e investigación. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana. Veracidad. El senador del PAN, Erándi Bermúdez, que nos va a platicar de varios tópicos de la política, reforma eléctrica, las iniciativas que él ha subido, muchas novedades que nos va a platicar el senador Erándi Bermúdez. Este mes de semana también estuvo medio complicado en Irapuato. Un niño de 10 años asesinado. Se habla de que otro adolescente, 5 heridos, en un cortejo fúnebre que iba a los recintos guadalupanos a ir por el boulevard o camino a San Roque. Cuando de moto, dos motociclistas, unos dicen que el ataque fue entre ellos, otros dicen que fue ataque directo. Más adelante vamos a tener el video para que ustedes lo vean, ustedes lo analicen. Y también ayer, un joven de 17 años asesinado con arma blanca, ahí en la calle, ahí en la colonia de Nuevo México, los familiares enojados, la ambulancia tardó 20 minutos en acudir, en llegar. Y no sé si llegó, al igual que la policía preventiva, los familiares enojados, quemaron una moto, una camioneta y también una casa de donde supuestamente los agresores se escondieron, ahí en la colonia Nuevo México. Le digo, muy complicado, le digo, este fin de semana. También, el nombramiento de la nueva directora de Desarrollo Social y Humano, la regidora, ex regidora ahora, con licencia, Liliana Flores Rodríguez, que tomó el cargo a partir del día lunes, sus suplentes, Catalina Arraso Rosales, la ex directora de Ordenamiento Territorial. Yo no sé, Katy, cómo le va a hacer, porque todavía hay varias observaciones, varias quejas, sobre todo en contra de su marido. Pero bueno, ya esa es otra historia. La cancelación del rally mundial en Guanajuato 2022, no va a haber rally el próximo año, para que ni nos ilusionemos. Traer lo de los alfiniques. Oiga, qué bienestar eso de los alfiniques es la verdad. Mi reconocimiento ahí a las personas que están instaladas en la Plaza del Comercio. Mucho orden y, sobre todo, muchos visitantes. También vamos a tener la foto para que vean ustedes la estructura de la techumbre, para que vean ustedes, ustedes dirán si la cambiaron o es la misma. 17 millones de pesos que no han aclarado. Y también tenemos lo de la Sala de Monterrey, confirma sanción por parte del órgano electoral en contra del ex candidato independiente de Irapuato, Víctor Manuel Zavedra Zamudio, por incumplir obligaciones de fiscalización. Y lo multó con 43 mil pesos. Ahorita más adelante vamos a tener esa información. También, por eso le digo que tenemos muchas novedades para todos ustedes. Y comenzamos. Durante el mes de septiembre del 2021, se registró 30 víctimas de homicidio de dolosos en Irapuato. 26 hombres y 4 mujeres. Ahí vemos las estadísticas. ¿Me mandas el enlace? Ahí vemos las estadísticas para todos ustedes. Eso es, en Irapuato, vean ustedes las estadísticas de lo que fue el mes de septiembre. Para que luego no nos vayan a decir que no es cierto esto. Esperemos que ya con la nueva llegada de los elementos, baje esta cifra. Baje esta cifra porque sí está complicado. Ahí tenemos los homicidios son, repito, son... ¿Cuántos son? Ahí tenemos... Cuatro mujeres y... Veintiséis hombres, 30 víctimas de homicidio de dolosos en Irapuato en el mes de septiembre. Y donde también está el pleito a todo lo que da, porque bueno, sí es pleito, es ahí en San Miguel de Allende entre el actual alcalde Mauricio Trejo Pureco y Luis Alberto Villarreal. Todo lo que huele a Alberto Villarreal, a los Villarreal o a sus socios, amigos, prestanombres, testaferros, lo que usted le quiera llamar, Mauricio Trejo Pureco va a acabar con ello, lo va a desaparecer de ahí de San Miguel por lo menos estos tres años. El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, inicia la recuperación de los espacios públicos que privatizaron durante la administración pasada, que fueron parques y hasta calles emblemáticas. Así lo dice. Vamos a escucharlo. Muy buenos días a todos, los saludo, son las ocho de la mañana y estoy aquí desde la calle Montes de Oca. ¿Recuerdas que privatizaron? Privatizaron esta calle por construir este hotel. Privilegiaron un hotel de los cuates y privatizaron una de las calles más emblemáticas de San Miguel de Allende. Me comprometí contigo en que todos los espacios públicos que pertenecían a los sanmiguelenses y que la administración pasada privatizó. En este momento, bueno, estamos cumpliendo con uno de ellos, volver a abrir la calle Montes de Oca y que vuelva a recuperar su belleza histórica. Recuperemos que es una de las calles con más fotografiada de todo San Miguel de Allende durante décadas. Entonces, aquí estamos, va a ser una obra rápida y en 48 horas tiene que estar lista para que todos los vecinos no sufran ninguna molestia y va a ser una obra rápida y limpia y sobre todo una obra sin moche. Muchas gracias. Aquí arrancamos la recuperación de la calle Montes de Oca. Que estén muy bien. Seguiremos trabajando fuertemente. Ahí está lo que les digo. Dice que le va a quitar, le va a regresar la ciudad a los sanmiguelenses. Pero mientras está ese pleito a todo lo que da, ese tianguis, esa calle que hacían, que, pues sí, causa asombro porque ¿cómo puede ser posible? Te damos varios saludos. Ignacio Valdeflores, feliz inicio de semana, saludos. Gracias, Ignacio, José Camarillo Magdaleno, Don Gerardo, buenos días, saludos, que tengan un maravilloso día y una semana llena de bendiciones. Igualmente para usted, señor Camarillo, Cris Lira, excelente inicio de semana. Dice, amigos consecuentes. Gracias, mi estimada Cris. Tere Roth, dice, buen día, Gerardo Tere, buen día, mi estimada Tere. Robert Martal, buenos días para todos, saludos y bendiciones. Igualmente, mi estimada Robert, saludos para ti también. Entregan tinacos para un mejor almacenaje de agua, benefician a habitantes de la comunidad de San Vicente, invitan a la ciudadanía a trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las hilos irapuantenses. Para que nadie se quede atrás y todos los irapuantenses cuenten con una mejor calidad de vida, la Administración 2021-2024 trabaja en programas sociales con paso firme. Liliana Flores Rodríguez, la nueva directora de Desarrollo Social y Humano, informó que por instrucción de la presidenta municipal, Lorena Alfaro, se entregaron los tinacos del programa óptimo de agua para contribuir a la captación de líquido a los habitantes de la localidad de San Vicente. ¿En qué consiste este programa? En que la gente, sobre todo de las comunidades que tienen problemas con el agua, que de repente no tienen donde guardarla, que la tienen en algunos botes, en algunas cubetas, que están dispuestas a la contaminación, pues que tengan donde guardar este vital líquido para que puedan hacer uso de él, comentó. Flores Rodríguez invitó a la población, tanto de las comunidades rurales como de las colonias, a participar en los distintos programas con los que se cuentan, pues en esta Administración se trabaja para incidir en el bienestar de las familias de Irapuato. La beneficiada Sandra Recelli Núñez Hernández agradeció el apoyo que ahora tendrá donde almacenar agua con mayor facilidad sin necesidad de utilizar cubetas y otros objetos. A mí me ayuda bastante porque en mi comunidad falta mucho el agua, entonces, pues para apartar agua y todo eso y aparte porque es un poquito más barato, o sea, los costos son más bajos, comentó. Con esos programas el gobierno municipal trabaja con paso firme y con resultados de inmediato. Pues ahí está esto de lo que entregó el fin de semana desarrollo social allá a las comunidades. La sala confirma sanción por parte del órgano electoral en contra de Víctor Manuel Saavedra Zamudio. Ahí lo tenemos, ahorita vamos a ver los documentos, si me da su favor de ir pasando los documentos uno a uno, confirma sanción de cuarenta y dos mil pesos en contra de vean ustedes, esto es la sala de Monterrey, esto no es mentira, no es invención, la sala de Monterrey confirma la sanción en contra de Víctor Saavedra por no ahí está, miren, sentencia de la sala de Monterrey salió fue el veintiuno de abril, la impugnaron, se impugnó y luego hubo otra sanción por su tal para no hacerse la larga Víctor Saavedra fue multado con cuarenta y dos mil pesos. Dice, por esta sala considera que son ineficaces, pásame la otra, son ineficaces por genéricos los agravios porque el apelante no identifica las conclusiones sancionatorias del dictamen consolidado o la resolución que le causa perjuicio en relación con los temas descritos. Lo demás, por favor, esta sala Monterrey es competente para conocer el presente asunto porque se convierte en una resolución del Consejo General. Ahí está la sanción, aquí si se, a ver, vamos a ver, se puede ver la sanción que le dicen de cuarenta y dos mil pesos y eso nos va a tener que pagar Víctor, eh, nos va a tener que pagar Víctor porque como es independiente, pues aquí no hay partido. Ahí está, pásame la otra por favor. Ahí está, miren, ese inició el periodo para recaudar el apoyo de ciudadanos de las personas que pidieron una candidatura, no presentó, no entregó informes de ingresos y gastos. Eso fue, por eso la unidad técnica lo requirió y lo multó, ahí está la multa cuarenta y tres mil más abajo, cuarenta y tres mil setecientos ochenta y siete punto cincuenta y dos por incumplir sus obligaciones en materia de fiscalización. Luego, pues Víctor obtuvo el recurso de apelación, pero ya no le valió al candidato Víctor Saavedra y por eso la multa. Qué malo porque, pues imagínense, no ganó, no tiene partido y todavía pagar y luego todavía la independiente se hace este, lo deja muy complicado esto para el joven Víctor Manuel Saavedra Zamudio cuarenta y tres mil pesos. Mauricio González, buenos días Gerardo, buenos días. Mauricio, cómo estás Gerardo, Lago Camino Real, Ocayo, y quién fue del joven Jorge Romero, ya se demostró su inocencia, todavía no, Ocayo, están en periodo de pruebas. Yo calculo, calculo, o sea, a lo mejor me equivoco, Ocayo, que pudiera haber una resolución para noviembre, pudiera, a lo mejor se alarga más, pero es el plazo fijado en noviembre o sale o se queda cuando menos diez años, porque por ahí dicen que se le siguen acumulando, no creo, pero bueno, no hay que esperarnos, hay que esperarnos, pero por lo pronto Jorge Romero pues está ahí con los abogados, con las estrategias, los abogados que traen son los abogados que han defendido a los padecitos pederastias, al del colegio Atenas que lo sentenciaron y también al de la soledad, ¿se acuerdan? El caso que el sacerdote que salía inclusive a comprar su botellita de vino y regresaba después de misa con lo de la limón nasiva, bueno, esos dos sacerdotes que sentenciaron sentenciaron son los que están, los abogados son los que están defendiendo a Jorge Romero y yo la verdad no entiendo ahí si no han ganado ni un juicio qué terquedad de contratar a alguien que no gana, que es perdedor, pero cada quien o su cada cual porque yo no haría eso, son los abogados, repito, son los abogados que defendieron al padre del colegio Atenas, aquel caso que inclusive causó mucha conmoción aquí en Irapuato por ser una institución muy reconocida, por ser un sacerdote que venía huyendo, que lo escondió aquí, el anterior obispo lo escondió aquí, tenía una hija en León y luego también el padre del Templo de la Soledad, la defensa que no cobra barato los defendió pero los sentenciaron, ahorita está en el proceso de amparos y de impugnaciones pero no creo que vayan a salir, son los mismos abogados que están defendiendo al joven Jorge Romero que repito, yo si fuera diría, ¿sabe qué? no búsquenme otros porque pues estos me van a dejar aquí clavado cuando menos diez años, pero bueno, cada quien. Fermimón, y hablando de espacios cerrados, ¿por qué no han abierto la calle Sor Juana? Anteriormente Fernando Dávile, Dávile estaba la presidenta tapándole una malhechura al borrachín que se fue, parece Fer, parece, no me hagas caso, no me hagas caso, parece que le iban a abrir ya en esta semana, parece, vamos a preguntar, no quiero mentir, pero eso era lo que me han dicho de que en esta semana vamos a estar pendiente, vamos a ver si es cierto. Por lo pronto, pues sí, sigue la calle Cerrada y hace falta que le abran a las circulaciones porque es una vía muy importante. Dice Juan la Castañeda, dice buen día, Víctor Saavedra recibió dinero de Ricardo Ortiz y lo negaba, ahora recibió premio, dice, premio de consolación. Leticia Sanela, hola Gerardo, que tenga un bendecido inicio de semana, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Leti, un abrazo le mando con mucho, mucho afecto. Fer Memón, entonces, esos abogados defienden a puros violadores. Sí, Fer, acuérdate que hay abogados que se dedican a defender cierto tipo de casos y esos abogados defienden a ese tipo de delitos. pero, pues con malos resultados, repito, o sea, porque si yo fuera a los parientes dirían, ¿saben qué? No, mejor no, no me ayuden, este, cambio, pero, pues ahí cada quien, cada quien ahí, yo no voy a entender esa, esa, este, estrategia, aunque me digan que, que son muy buenos y todo, pero, pues, las pruebas dicen otra cosa, de que, de dos, dos sentenciados, y no más no los pueden sacar, vamos a ver lo de Jorge Romero, esperemos que de verdad lo ayuden, que se haga justicia, aquí no defendemos nosotros a nadie, que se haga justicia, para que, pero justicia, bien, no justicia, para perjudicar, como se ha hecho, porque si, estuvo muy manoseado, ese asunto, de Jorge Romero, demasiado manoseado, y, muchas veces, cuando dice uno, pierde ya la objetividad, y dice uno, ¿será, o no será, o qué será? Por lo pronto, la sala de Monterrey, multó, al irapuatense, al ex candidato independiente, con 43 mil, 787 pesos, con 52 centavos, por no entregar, los informes de ingresos, y gastos, como candidato independiente, a presidente de la municipalidad de Irapuato, en el pasado proceso electoral, y ese dinero, ese dinero, lo va a tener que pagar, Víctor. César León González, buenos días, Gerardo, que bien lo del club, lo de los subtítulos, ¿será los subtítulos? Muchas gracias, ahorita me di cuenta, mi arte, César, cada vez mejor, te lo decís, gracias, gracias, Marcelo, a ustedes buenos días, excelente inicio de semana, amigo, Fer, me vemos los subtítulos, por si no entendiste, Gera, ¿qué pasó, Hernando Memón? Bueno, bueno, hoy, hoy vienes otra vez, inicia la semana, oye, por cierto, ya no me dijiste, si fuiste a las gorditas o no, como ya no pude hablar, con la señora Grecia, que le mando muchos saludos allá, la señora Grecia de, las gorditas de cacahuate, quesadillas, Tommy, ya no supe si fuiste o no, si fuiste, platícame a ver, qué tal están, pero, ahí está, dice Juan, Juan Castelleda, lo de Jorge Romero, fue más una venganza del fuego, amigo, sí, una venganza, pero una venganza, que la verdad, entre los empresarios, la gente de dinero, los políticos, se dan con todas esas puñaladas traperas, por eso es lo que le digo, que esperemos, yo confío, en que a Ricardo Ortiz, lo van a hacer pagar, todo el desvío, que hubo de dinero tan descarado, todo el daño que le hizo, a tanta gente en Irapuato, la vida, no se puede quedar así, tiene que haber justicia, no allá arriba, justicia divina, sino la justicia terrenal, y ese amigo, tienen que hacerlo pagar, cada una de las fechorías, que hizo, estoy hablando de Ricardo Ortiz, porque hizo demasiadas, demasiadas fechorías, él, Javier Alcántara, que se volvió millonario, de la noche a la mañana, que nadie le ha dicho nada, y que ahora, anda dando cursos, hasta de moralidad, a los ayuntamientos panistas, por eso es lo que les digo, bueno, el Huyncho Domínguez, parece que Javier Alcántara, también, el otro, Pillo, Jaime Antonio Morales Viveros, que de la nada, se hizo millonario, y con propiedades por todas partes, propiedades que puso a nombre, de su mamá, porque bueno, la esposa lo dejó, de su mamá, o su otro Pillo, Paco Chacón, no tanto, Paco Chacón, quería ser presidente, de Clu Irapuato, pero, bueno, por eso le digo, que tienen que pagar, en este mundo, allá arriba, para qué, dice José Ireneo, para la Fonca Segura, excelente, fin de semana, estimado Gerardo Hernández, bonito lunes, gracias, profe Ireneo, me da mucho gusto, saber de ti, pero mi amor, cuatro gorditas, cuatro quecas, dos veces, tú dirás cómo me fue, ay hijo, bueno y qué tal están, te gustaron, Fernando Caudillo, recuerda cuando empezaron, con su show, no poniendo su imagen, en el paso del nivel, para hacerlo parecer, como víctima, sí, exactamente, exactamente, o sea, no, muchas cosas, muchos excesos, de la administración, que terminó hace, siete días, demasiados excesos, ojalá, que alguien lo haga pagar, alguno de esos excesos, pero, pues yo, la verdad, lo dudo, porque, no creo, se va a ir así, sin nada, aparte, hay mucho, mucho, descontrol financiero, mucho deshaceo financiero, pero, descarado, y la cosa, ahí sigue, invitan a visitar, Feria del Feñique, para impulsar la reactivación económica, que fomentan contra condiciones, cultura de paz, y sana convivencia, hasta el 4 de noviembre, artesanos ofrecen sus productos a las familias, con la Feria del Feñique, el gobierno de Irapuato, fomenta las tradiciones, para fortalecer, la sana convivencia, entre la ciudadanía, e impulsar la reactivación, económica en el municipio, Julieta Celedón Herrera, artesana del Feñique, invitó a la ciudadanía, a asistir, y realizar las compras, para sus altares, pues en la Feria, se puede encontrar, gran variedad de productos, a buen precio, y de buena calidad, una tradición, es importante, y es una tradición, aquí de Irapuato, muy arraigada, a la temporada de la Feñique, las, y los irapuatenses, que quieran visitarla, podrán disfrutar, de las adicionales, al Feñique, hasta el 4 de noviembre, en la esplanada, de la plaza del Comercio Popular, del lunes a domingo, de 11 de la mañana, hasta que el último cliente, se vaya, yo una observación, nada más en la Feria, le definí que, la esplanada, los comerciantes bien, lo que está mal, los estacionamientos, los estacionamientos, porque, el fin de semana, hubo quejas, de personas, que fueron a visitar, y tránsito municipal, tapó la calle, ya no dejó pasar, los estacionamientos, la labor, del tránsito municipal, escúpenme, no es de viene, vienen, es, de agilizar, la circulación, viene, viene, tenemos muchos, aquí en Irapuato, ya no queremos más, el fin de semana, hubo muchas quejas de esos, faltan estacionamientos, los que están, por los mismos, los mismos, que se instalan, la plaza del Comercio, meten sus vehículos, yo no sé, tienen que hacer otra cosa, para, dotar de más estacionamientos, durante esta temporada, ya se viene diciembre, también va a haber, ahí más, este, se instalan, se viene lo de la feria, lo de Navidad, se viene lo de las posadas, pero lo de los alfiñiques, el fin de semana, estuvo muy complicado, todo esto municipal, tapó, los accesos, hubo molestia, se quejó la ciudadanía, y después, como que dijeron, ah caray, nosotros somos tránsitos municipales, no viene, viene, y se quitaron, pero pues ya se quitaron, demasiado tarde, entonces, yo quiero ver, la mano, del nuevo encargado, de la dirección, de tránsito municipal, un ex militar, que llegó, no lo he visto todavía, la verdad, yo quiero decirles, que ayer, que anduve por Irapuato, hubo tramos, en los que, durante media hora, no veía, un solo elemento, de vialidad, a lo mejor, van a recomponer, va a haber una reingeniería, pero se necesita ir viendo, la mano ya, de lo que será, la nueva cara, de tránsito municipal, no de retenes, ya la gente, se ha alcanzado, de los retenes, no de los atracos, de algunos elementos, ya la gente, también, los ofende, hasta más no poder, sino de, realmente, saber, y dirigir, la vialidad, de Quini, Irapuato, somos, de por sí, una ciudad, de origen, que nos gusta, romper las leyes, de vialidad, no, somos nosotros, no conocemos, las leyes, de vialidad, y yo me incluyo, vueltas prohibidas, semáforos, en amarillo, o en ojo, entonces, pero también, debe contribuir, todo esto municipal, yo que voy a ver la mano, ya, en el tránsito municipal, porque si, no se ha visto, dice, Fermemón, yo lo voto por ella, pero mi amiga, la presidenta Lorena, no alcanzará a darme, un tinaco, a mí también, a ver si no se enojan, los lorenistas, vengo crudo, así que, agárrense, que la bregada, lo que les decía, miren, así se encuentran, los 17 millones de pesos, de la estructura, en la, con la que, en la que se puso, la techumbre, supuestamente nueva, en el estadio, Sergio León Chávez, ustedes creen, así está, miren, ese es el peritaje real, que van a presentar, en estos días, los peritos, especialistas, en estructuras, que contrató, el club de Irapuato, y contrató, un grupo de empresarios, así está, la estructura, ustedes creen, que eso está nuevo, pues ahí están, los 17 millones, que el constructor, irapuatense, Emilio Tomé, cambió, pues yo no veo, que le haya cambiado, por ningún lado, a pesar de que, puede decir, no, pues es que el agua, y que la cobración, no, eso es de años, bueno, ese es el fraude, que el expriista, Emilio Tomé, está haciendo, pero anda, llorando, por todos los rincones, del pueblo, que no le han pagado, sus 17 millones de pesos, pues antes diga, este, ingeniero Tomé, que no lo acusan, de presunto homicidio, porque, eso se cae, habiendo aficionados, y ahorita estaríamos, perdiendo otra cosa, yo quiero ver el dictamen, que dice Ricardo Ortiz, que la OCDE, de Guanajuato presentó, pásame la foto, otra vez, presentó, no lo, nunca lo publicó, nunca dijo, dijo él, lo voy a publicar, nunca se publicó, el dictamen de, la OCDE de Guanajuato, que dio sobre, la techumbre, de esa obra, pero así está, esa es la estructura, ¿Usted cree, que la techumbre, iba a aguantar? Jamás. ¿De cuánto sería, el muche, que se llevó, a vercar la noticia, por cierto, a una semana, de haber salido, hay apuestas, que no le harán, nada, de todo lo que se robó, a través de sus obras, mal hechas, en la Contraloría Municipal, dejaron como encargada, a quien era el brazo, derecho del excontralor, Guillermo Patiño, business, son business, y no creo, Juan Mireles, buenos días, Gerardo, buenos días, mi estimado Juan, saludos, yo no sé ustedes qué opinen, pero, sí me gustaría, que hubiera un poquito, más de mano firme, de la autoridad, para que la ciudadanía, diga, de verdad, es la nueva era, ¿eh? Porque, pues no puedo permitir, tampoco, que este tipo, se vaya así, sin nada, sin que nadie le haga nada, no sé ustedes qué opinen, a lo mejor, sea porque, bueno, no me cae bien, pero es evidente ahí, vean ustedes las fotos, 17 millones de pesos, y yo no vi por ningún lado, que metieran, en la estructura, y en el cambio de techumbre, del Estado de Irapuato, fíjate lo que dice, Fernando Caudillo, Gerardo, ni siquiera realizaron, una limpieza mecánica, a las estructuras, para tratar de eliminar el óxido, las personas, que autorizaron, este trabajo, merecen demandarlas, por intento de homicidio, exactamente, Fernando, qué bueno que, me estás, así que, ahí corrigiendo, intento de homicidio, oye ingeniero, tomé, alguien que sí, oiga, pero, pues aquí Irapuato, lo ha hecho, multimillonario, oiga, con sus maquiladoras, primero, sueldos de hambre, a los trabajadores, la mayoría de ellos, sin asegurar, ahora con sus constructoras, ahora con tanta propiedad, que tiene, destruida, a lo largo y ancho, de Irapuato, hubo al mar, de este, todo eso, está Walmart, Sam's, Dico, que pasó a Irapuato, todo eso es de él, se lo renta, esas empresas, San Roque, Walmart, toda esa plaza, también es de mil, lo tomé, se lo renta, Vips, donde está Vips, todos esos, también es de él, se lo renta, y el fraccionamiento, que está atrás, también es de él, de sigo, o ahí me quedo, le digo, para que haga eso, de hacer esas cochinadas, yo lo hubiera pensado, de otra persona, pero no de él, prestarse, a esas porquerías, a esas tranzas, o solamente, que sea mucho su ambición, y querer, como cuando se hace ricos, acumular, más y más, y más riqueza, a costa, de lo que sea, inclusive, de intento de homicidio, o esa clase, de malhechuras, Mauricio Rosales, señor Gerardo, esa deuda, ya la va a pagar, la Lore, Juan la Castañeda, sería un milagro, que la nueva, era, realizar a cambios, contundentes, sea lo mismo, ya lo mencionaste, en Contraloría, no hace nada, a favor del pueblo, no, pero tienen que hacer algo, porque sí, el estado de Guanajuato, es líder, somos líderes, en todo eh, Mente Factura, Jano Vermis, este, pues todo lo viene por haber, pero también somos, en ejecuciones, o homicidios dolosos, a nivel nacional, seguimos encabezando, la lista, como el estado, más violento, del país, ahí tenemos, el día, 15 de octubre, el fin de semana, hubo en Guanajuato, 16, ejecuciones, Zacatecas 9, y el estado de México 7, pero aquí, lo que me da la atención, es el acumulado, en el sexenio, de Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato, casi dobla, a el estado de México, que el estado de México, pues no se compara, con Guanajuato, verdad, porque allá sí están, allá sí no habitan los sorterazos, allá se habitan, para su caso, Guanajuato, 12,454 homicidios dolosos, en el estado de Guanajuato, en los tres años, de Andrés Manuel López Obrador, estado de México, 8,609, y en Baja California, 8,350, y en Baja California, así va, el top 10, de la nueva Suiza, Guanajuato, estado, ahí está, miren, está complicado, pues así, ahí vemos, por estado, Guanajuato, no hay quien lo alcance, no hay quien le gane, por eso le digo, seguimos siendo líderes en todo, mentefactura, este, carreteras bien comunicadas, caras, pero bien comunicadas, y mal hecha, no le hace, este, Jano Bermis, qué más, chamba a los cuates, qué más, pues no, nada más, pues ahí está, miren, homicidios dolosos, dice César L. González, ahí está, miren, la guerra en números, homicidios, al 15 de octubre, en el 2018, hubo 3,091 homicidios, en el 2019, 36,661, en el 2020, 36,579, en el 2021, 26,123, en el sexenio de López Obrador, vean el acumulado, pero vean las cifras, lo que nos interesa, el estado de Guanajuato, no disminuye, las cifras de homicidios dolosos, voluntario, va en aumento, dice, César L. González, así son los arbanos, mi estimado Gerardo, así es, mi estimado César, pero, oh ingeniero, primero en el estado más violento, que vamos a defender, muerte, me salió chascarrillo, me salió chascarrillo negro, matan al niño de 10 años, y lesionan a balazos, a cuatro personas más, pero dicen que ya murió uno de ellas, en ataque armado, que iba dirigido al cortejo fúnebre, por el camino, a Zabroqui, asesinan a Jacob, de 10 años de edad, y dejan cuatro personas más heridas, el pequeño, era vecino de la Colonia de Roma, fue ingresado de urgencia, al Cáceres de Colón, en donde a los pocos minutos murió, el ataque armado ocurrió, el sábado 16 de octubre, a las 12.30 del día, los hechos se dieron, en el camino a Zabroqui, a la altura de una de los frenos, en el lugar, iban varias personas, acompañando a un cortejo fúnebre, que se dirigía al partido, en el recinto de Guadalupano, existen dos versiones, la primera, que se trató de un ataque directo, hacia uno de los acompañantes del cortejo, la otra es que se comenzaron a disparar, de motocicleta a motocicleta, a dos jóvenes que pasaban por la zona, la carroza fúnebre, presentó 12 disparos de arma de fuego, calibre 9 milímetros, por eso le digo, si hubiera sido de motocicleta a motocicleta, la carroza fúnebre, ¿para qué tanto impacto de bálaga? Pero, bueno, yo, dicen, que porque fueron entre ellos, entre los motociclistas, vamos a ver, ahí en el Caises de Colón, que pudimos hacer la transmisión, el día sábado vamos a dejar el audio original, ahí tuvimos ahí un, oiga esos militares con poco criterio, el capitán me deja pasar, y el resultado raso, no, pero bueno, allá ellos, vamos a ver el audio original, el video original. Una víctima colateral, aquí está, miren, desde aquí, desde aquí vamos a, está la camioneta, van a sacar al niño, 10 años, nada más fue el niño, la mamá, y la mamá, ahí está, ni modo, aquí estamos, repito, desde el Caises de Colón, donde ya entró, la camioneta del Servicio Médico Forense, como ven ustedes, para sacar el cuerpo, del menor de 10 años asesinado, víctima colateral, en este ataque armado, que dejó, ¿cuántos heridos? 5 o 6 heridos, dejó este ataque armado, al corteo fúnebre, que iba a un valpantín guadalupano, lo que antes era conocido, como, ¿cómo se llamaba? El jardín de los olivos, ¿verdad? Guadalupano, adelante de la colonia de los fresnos. Mativo Alpano, donde se registró, este ataque armado. Es el, centro Caises de Colón, si vamos afuera, ahí ven ustedes, está cordonado, ahí está la camioneta, de los peritos, de la fiscalía, es la camioneta, miren. En este ataque armado, a un corteo fúnebre, donde hubo, 5 o 6 personas lesionadas, pero lo lamentable, es el menor de 10 años, que mataron, víctima colateral, víctima colateral, este menor, de 10 años de edad. aquí, mire, aquí entra la, camioneta de servicio médico forense, desde acá, acá están los elementos. Esto sucedió, ahí en el Caises, Colón, llegó el niño, no pudieron hacer nada, para saber la vida del niño, que iba en el cortejo fúnebre, dice, César León, ¿qué tal los de la Guardia Nacional, que nada más están para obstaculizar, los medios de información, no crees Gerardo? fíjate que ya no tanto son los de la Guardia Nacional, mis hermanos César, ahora ya son los del Ejército, muy pocos criterios, lo que pasa es que, son muchas personas que están de Oaxaca, con poco criterio, te entrejo, buenos días amigos, saludos a todos los consecuentes, J.M. Borrala, buenos días, sí que estuvo muy caliente, la primera semana, para la nueva administración, y el Cimental, la Paz, miren, este video lo voy a pasar dos veces, para que ustedes, me den su punto de vista, yo a lo mejor veo mal, dice, fue ataque armado directo, contra el cortejo fúnebre, y no se dispararon en contra, los dos motociclistas, como lo afirma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos enviando un video, por inbox, justo en el momento exacto, donde se aprecia, el ataque armado, en contra del cortejo fúnebre, donde dos personas, pierden la vida entre ellas, un menor de 10 años de edad, y tres más, los están lesionados, en el video se ve, como dos motocicletas, que venían del panteón, a los frenos, al ver a las personas, del cortejo fúnebre, les comienzan a disparar, los hechos, fueron a las 12 de tren del día, yo les pido por favor, que analicen bien el video, para que me den su punto de vista, este video que nos mandaron, en el preciso momento, que se da el ataque, en contra del cortejo fúnebre, y que se escucha, casi al final, como la mamá, empieza a llorar, desesperada, porque hirieron, al pequeño, de 10 años de edad, que a los pocos minutos, falleció, vamos a escuchar, el video, del vacío, el tema, cuando lo aconteció, la humanidad, y que se escucha, 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 ¡No! 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 Aquí me gustaría que me den su punto de vista, a lo mejor yo estoy mal, yo ahora sí que no critico a la Secretaría de Seguridad, ellos hacen su papel, pero aquí claramente se ve como al momento que pasa el corteo fúnebre rumbo al Panteón, a la altura de los frenos por el boulevard o camino a San Roque, los de las motocicletas, sobre todo tenemos la foto el de la motocicleta, este de la motocicleta roja, este, ahí ven, miren hasta lo que nos mandaron, ese fue el que iba disparando, este sujeto que iba en esa moto, junto con otro que iba atrás de él, comenzaron a disparar. Unos dicen que fue entre ellos dos, entre ese motocicleta y otro que iba, yo así no lo veo, a lo mejor yo estoy mal, ustedes sáquenme del error, por favor, pasa el video otra vez, este, Joel, para que lo veamos y que me den su punto de vista, y vean ustedes, van a ver ustedes, es la misma moto que se ve en el video, para que no digan que está manipulado, hasta ayer nos dio un favor de mandar el video completo, porque nos lo habían mandado un pedazo, la persona muy temerosa dijo, nada más, por favor, quítenle mi nombre, porque esto se trata de otro asunto, un asunto muy caliente, así me lo dijo, entonces, pásanos por favor el video, yo no veo ahí que sea un intercambio del de la moto que va adelante con el de la moto que va atrás, pasa el cortejo y comienzan, se escucharon los disparos, se escuchan los gritos de la madre, ahí en el video, pásanos por favor, Joel. ¡Gracias! 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 Ahí está. ¿Ya? Ustedes ven desde su punto de vista, fue ataque o no fue ataque. ponen el cambio de balazos entre los dos motocicletas como dicen como también dice el boletín de seguridad ciudadana o no fue vean ustedes la caravana de motocicletas que iban al panteón de regreso se ve como dos coches vienen a baja velocidad atrás de esos vehículos venían los motocicletas los dos sujetos que venían de los motocicletas que comenzaron a ser los disparos hagan ustedes lo que le digo que no se ya no se porque si me dicen no Gerardo es que si fue con el corteo fúnebre cinco heridos otros dicen que tres lo único que está confirmado es el menor de diez son estos dos en cámara lenta lo está pasando aquí Joel muchas gracias Joel y vean ustedes no si fue el corteo fúnebre porque no van ni volteando para atrás Joel no si fue el corteo fúnebre discúlpenme ahí se ve claramente como fue el corteo fúnebre no si no si no no ahí si no hay no hay vuelta de hoja hay por más que uno quiera decir no pero si fue el cortejo ahí está miren instantes en los que se da la agresión no no como va a ser ahí al que fue entre ellos no 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 iban dos en cada moto al estilo Colombia al estilo Sinaloa aquí en Irapuato no si esto es muy complicado eso lo que pasa es que la plaza le dejó muy caliente la anterior administración y van a batallar estos nuevos este que llegan para poner orden o sea yo sé que pueden poner pero les va a costar trabajo eh esto no lo habíamos visto en Irapuato ya lo vimos aquí en Irapuato que más podemos esperar César León González Tretrejo buenos días Saludos a todos consecuentes J.M. Buenos días sí que estuvo muy caliente la primera semana para la nueva administración disimental dice Juan Castellera todos esos beneficiados de los sinacos están ya comprometidos a votar por el PAN así va a ser aplanando terreno próximas elecciones y con los datos ya votaron una vez si se trabaja el PAN Tretrejo acá en la Lázaro sigue el chequeo con los carros y tarda uno en salir entre 10 o 15 minutos eso es diario y todo el día creo que ya no van a encontrar las armas y menos con esos operativos aferrados de diario no hombre esas armas ya hasta se leyó de aquí de Guanajuato hombre Mar López saludos excelente mi estimada Mar te mando muchos saludos déjenme su punto de vista sobre este video y de ahí nos fuimos al Panteón a los recintos guadalupanos donde si fue entre los dos motociclistas por qué la carroza traía tantos impactos de bala por qué los peritos de la fiscalía llegaron hasta el Panteón a recabar los indicios balísticos ahí el mismo uno de los encargados del Panteón nos dice no hombre dice sabe cuántos balos trae llegó a todo lo que da dice y aquí cayó uno muerto también fue lo que lo dijo dejaron la suerte de los automovilistas que circulaban por donde se registró el ataque armado que le costó la vida a un menor de 10 años de edad peritos de la Fiscalía Regional de Irapuato acudieron al camino desarroque a la altura de ninguna de los frenos para recabar las evidencias del ataque armado a un contenido fúnebre motociclistas fueron los responsables del atletado que dejó un niño de 10 años muerto y 10 heridos ahí está miren voy a dejar el audio original de la Fiscalía un moto es que es motorola petro le digo que marca es y el modelo y mire y todavía tengo más cercanos no se mueve nada pero llega pero mire qué distancia tengo claro es que tengo 4k así cuando perdonan de todas maneras sí ¿de dónde es este? tiene consecuencias es por internet Gerardo Hernández es un servidor ya lo he visto Gerardo Hernández nada que ver con la tinta negra no, nadie lo quiere no, no, no nefas boino sí, es nefas boino el muchacho nefas es que no sabe bien las cosas y levanta nefas impresionante ya que joder ya me está haciendo burla no, está bien joder no, está bien joder me la merezco ahora sí que mira me pongo así con el pecho abierto porque sí merezco todo eso nada más con quien me confundieron digo bueno yo sí uso zapatos y de mi medida pero bueno saludos a mi amigo de chanclas María Flores Gerardo buen día el niño iba en una de las motos del cortejo sí María iba en una de las motos ahí se escucha como la mamá no sé si la mamá tenía en la otra imagino que sí como se escucha los gritos de la mamá Francisco Víquez así es don Gerardo este fin de semana rompimos récord hubieron fueron cuarenta y seis asesinatos en Guanajuato un fin de semana sangrientos en los estados pero yo creo que ya todos los fines de semana son sangrientos aquí en Guanajuato ya la verdad y cada día se complica más el estado de Guanajuato mi estimada Natalia ¿cómo estás? me hago saludarte dice Molotov Ito Gerardo ¿quién investiga tanta entrada de armas a Irapuato? ¿qué hace la Guardia Nacional? Verónica Chávez también pienso que fue al cortejo pero como fue herido pero como fue herido el motociclista sí porque hubo repelieron el el ataque este Verónica es lo que yo creo mi estimada Verónica Chávez dice Natalia Espinoza señor Gerardo que tenga un buen inicio buen día inicio de semana que es triste que personas ajenas y más un niño haya sido él la víctima de este ataque y a todo esto que dice la Presidenta fue una víctima colateral víctimas colaterales imagínense usted ya va a tener miedo de ir a un cortejo fúnebre o estar usted en un sepelio la verdad ya da miedo por eso muchas funerarias a las 12 de la noche señores nos vemos mañana sacan a todas las personas que están a las 12 de la noche en el sepelio para dejarnos sentadas hasta el siguiente día 46 asesinatos el fin de semana en Guanajuato ay caray quien iba a decir que fuéramos fuéramos a ser tan tan brillantes en ese sentido no me estoy burlando pero ya no sé lo que me mandó el papá uno de los familiares en esta buenas noches Gerardo me lo mandó a las 10.40 de la noche el día sábado por este medio me permito pedir de tu apoyo es referente al caso del niño de 10 años asesinado hoy por la tarde se sabe que hay un detenido pero por el momento se cuenta únicamente con una declaración y es posible que salga libre su papá se encuentra desesperado ante esa situación está pidiendo apoyo a todas aquellas personas que lo presenciaron para que levanten denuncia y no se quede libre esa persona dice muchas gracias por favor vamos a intentar que eso se haga lo más público posible gracias esto lo mandó uno de los familiares del menor asesinado pues yo ahí no entiendo dicen que uno de los motociclistas uno de los agresores estaba detenido y ahora dicen que ya falleció yo ya no entendí ahí entonces o fue o no fue o como estuvo eso no me hagan bolas por favor no hagan bolas a la ciudadanía porque luego dicen que están diciendo mentirillas piadosas mejor que se aclare y que sería la verdad por muy muy cruda que sea cancela el rally mundial Guanajuato 2022 el campeonato dice la WRC no tendrá presencia en el continente americano en 2022 por lo tanto se cancela en el estado de Guanajuato el rally mundial en 2022 el continente americano quedó fuera del calendario oficial del campeonato mundial del rally para el año 2022 y con ello Guanajuato México no tendrá fecha por el segundo año consecutivo la decisión de la FIA se da por la problemática que existe a nivel internacional en el sector tecnológico y del transporte a causa de la pandemia el promotor mundial anunció que no tendrá presencia en el continente americano para el 2022 en el continente las razones principales para esta decisión es que por los desabastos de componentes y problemas de transporte en los equipos de nueva generación que tendrían que salir a los eventos de América la primera mitad del año no serán listos en tiempo dijo Jona Siebel Mananin director del evento el evento tendría tres fechas a correr en caminos del continente americano además del rally México Argentina y Chile tampoco tendrán evento el rally México de 2020 fue la última fecha que se cubrió en el país antes de la pandemia y fue ganado por los pilotos Sebastián Ogier y Julian Ingracia en su decisión número 7 en tierras mexicanas Salvador López dice ¿qué pasó? les dije que Irapuato va a estar igual que como estaba Celaya y Salamanca asesinan con un arma blanca al pollo de 17 años de edad los asesinos se atrincheraron en una vivienda de donde los familiares los que han sacado la fuerza para lincharlos le prendieron fuego a una moto a una camioneta y al interior de la vivienda para obligar a salir a los supuestos agresores que ahí se escondieron los asesinos se atrincheraron en la casa ubicada en la calle Anáhuac y Tlaxqueña en la colonia Nuevo México la víctima de 17 años de edad era conocida como el pollo murió ahí en la calle debido a las lesiones de arma blanca los familiares furiosos le prendieron fuego a la motocicleta en la que viajaban los dos agresores de paso quemaron una camioneta y una vivienda en ese lugar tardó la ambulancia en llegar más de 20 minutos a atender al pollo policía preventiva también se detazó y esto enfureció más a los familiares que empezaron a quemar la cosa se salió de control ahí en la colonia Nuevo México tenemos un video que nos hicieron llegar miren ahí esta es parte ya de la motocicleta que están quemando parte de la motocicleta que están quemando ahí en la colonia Nuevo México ahí está el pollo le pusieron una veladora 17 años de edad murió a causa de varias puñaladas que le dieron ahí está en el video que les digo vean ustedes no no es México no es la frontera es iracuato tuvimos que quitar el audio original porque decía muchas palabras fuertes y luego ya ven que Facebook censura unos y otros hasta los deja buscar tiradores pero bueno y le quitamos el audio pero ahí vean ustedes esto fue ayer todo a consecuencia de que mataron al pollo 17 años de edad se hizo todo de Santifulca en la colonia Nuevo México la calle Tlaxqueña y Anáhuac portales también donde fue la agresión y ahí la Tlaxqueña fue donde cayó sin vida el pollo viene ahí el corredero pasa un coche se regresan no 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 la verdad yo miren ahí viene un coche este coche yo no sé quién será y se empieza a regresar las personas y el acordonamiento entonces la famosa Cinta María miren se viene regresando todas las personas que ya se habían ido muy complicado esto ayer en la colonia Nuevo México miren ustedes cómo están apedreando la fachada de la vivienda miren aventando piedras allá afuera de la vivienda donde se escondieron los supuestos asesinos del pollo miren ahí están pateando la puerta de la vivienda la quemaron quemaron la vivienda también no la quemaron en su actualidad pero sí ahí ven ustedes ahí ven ustedes para que vean cómo la cosa sí se puso muy complicada ayer sí exactamente sí exactamente sí vean ustedes te veo que nos hicieron llegar agradezco mucho a los vecinos que nos hicieron llegar me pidieron que le quité el audio original pero también una parte porque se veían las personas que lo habían grabado y si no queremos otros problemas y yo los entiendo así como está la situación en Irapuato esperemos repito que esto mejore porque si no yo no sé qué vamos a hacer vean ese coche pasar regresar yo no sé quién sería se supone que hay un se supone que hay un protocolo de seguridad para no dejar pasar ya vehículo ni gente pues aquí ni uno ni otro aquí pasaron como Juanes por su casa las personas ahí repito esto que sucedió en la colonia Nuevo México una disculpa te habíamos programado la visita de Randy Bermúdez no llega ahorita le estoy escribiendo al senador dice Barrón Lupita fíjense lo que dice Lupita Lupita te mando muchos saludos y muchas gracias por el comentario Gerardo si murió uno de los motociclistas porque su mamá vino a recoger lo que era de Colima la escuché muy devastada la señora pensando que su hijo estaba en Guadalajara y no sabía en qué andaba su hijo Dios le dé mucha resignación porque sea lo que haya sido su hijo era su que haya sido su hijo era su madre fíjense entonces el motociclista era de Colima la mamá pensaba que andaba en Guadalajara fue uno de los agresores me imagino ¿verdad Lupita? entonces ustedes hay que sus conclusiones bueno la carcinera y las cámaras no funcionan o no pagaron renta no sé si por ahí hay cámaras Juanas voy a preguntar pero bueno pues esos videos ya los debe de tener la fiscalía para analizar ahí cómo estuvo todo designan a nueva titular de desarrollo social humano consolidarán un gobierno cercano con obras para todos y todos se brindarán oportunidades para el desarrollo de las personas una dirección de desarrollo social y humano sensible que contribuya a mejorar la calidad de vida y potenciar las cualidades de las y los sirapuartenses es la que ofrece el gobierno causado por Lorena Alfaro García para lograr ese objetivo la presidenta municipal designó a Liliana Flores Rodríguez como titular de la dependencia quien asumirá el reto de impulsar a través de programas y proyectos el crecimiento de las personas no creemos que nadie se quede atrás y la vencedora con licencia Liliana Flores tiene una capacidad muy grande para la atención social seis años laborando conmigo en la oficina de atención ciudadana han demostrado que tienen la capacidad la experiencia y sobre todo la sensibilidad para atender a los ciudadanos y dar resultados detalló Alfaro García referenzó su confianza en la nueva directora de desarrollo social y humano quien tendrá la encomienda de revolucionar la dependencia para ofrecer a la ciudadanía una nueva cara y con paso firme elevar la calidad de vida y el necesidad de todas y todos le dije el día de mi de protesta a partir del día 1 tenemos que cambiar la vida de las personas y estoy segura que la vencedora con licencia Liliana Flores habrá de cumplir claramente con esa encomienda enfatizó Liliana Flores Rodríguez tomó protesta el día 10 de octubre como vencedora del ayuntamiento 2021-2024 y solicitó sesión de ayuntamiento licencias y goce de sueldo para sumarse a construir un gobierno abierto y con un nuevo enfoque social y que de su lugar Catalina Razo Rosales es ella ella fue directora general de ordenamiento territorial con Ricardo Ortiz renunció pero dejó muchas muchas cuentas pendientes Catalina entre ellos lo que se menciona de su marido que por cada permiso era una casa que les daba son muchas asociaciones que tiene Catalina esperemos saber que aclare toda esa situación Víctor Quenchola buenos días Gerardo buenos días mi estimado Víctor ¿cómo estás? me da un saludarte ahí también nos vemos a Cibeles conductor de automóvil color rojo choca contra otro vehículo se da la fuga de la persecución patrulla de la policía preventiva choca enfrente de Plaza Cibeles a la altura de la Cartina Barra Central este coche había ocasionado el accidente ahí Sam se vino huyendo al que le pegó se vino atrás de él se vino la patrulla de policía y chocó contra el coche vean ustedes les voy a dejar el audio original esto sucedió ayer en la noche que la persecución por decir es preventivo siempre siguiendo un coche rojo no sabemos por qué la patrulla de Chocó la patrulla de Chocó es aquí enfrente de Cibeles miren aquí está Cibeles afuera donde está Santander la patrulla buenas noches esta fue la que chocó los tres vehículos cómo estuvo oye al parecer se quiso dar la fuga el vehículo rojo si vean vehículo rojo me decían y por qué se quiso dar la fuga impactó el vehículo allá adelante y la patrulla se detuvo está patrulla de un carcaño para la vacuna hay heridos una persona está muy bien gracias oye muchas gracias muchas gracias se oye ustedes miren es esta patrulla de seguridad pública aquí repito afuera de el banco santandés la patrulla 94 64 chocó contra este el coche rojo que está acá se estampa al que tienen detenido es el que venía conduciendo gracias al que tienen detenido es el que venía conduciendo el coche rojo que se quiso dar la repito se dio ayer en la noche la persona se fue en coche es un este Dodge se lo vieron detenido luego este llegó un familiar muy muy extraño ese choque la verdad porque pues en vez de llevárselo detenido una patrulla a esta persona al que ocasionó todo esto lo tenían ahí esposado si pero como que era alguien conocido pero bueno esa Catalina no ata ni desata están están de relleno Alejandro Marcillo solo buenos días Gerardo cuando entrevistarás al nuevo director de mercados para conocer su plan de trabajo hoy voy a ir Alejandro hoy voy a ir a entrevistar al nuevo director de mercados para que nos diga a ver qué es lo nuevo que va a ofrecer y miren ayer pasó algo en audito ahí cuando estábamos en el choque casi a la misma hora nos reportaron que dos primero nos han dicho que eran dos ladrones se han subido a la bola del agua ahí en la calle este calle Zacatecas en la avenida San Pedro esa calle que sale ahí en frente de Soriana desde las seis delatadas se subieron que no los podían bajar no los podían bajar porque no había quienes abrieran los preventivos el acceso para el pozo ahí por el pozo esa es una la otra ya cuando llegamos nos dimos cuenta que no eran ladrones como las personas nos habían dicho eran dos muchachos pero eran dos grafiteros dos jóvenes grafiteros de esos que le usan las emociones fuertes se treparon a la bola del agua para grafitear la bola lo reportaron llegó a seguridad pública los convenció de bajar hasta que ellos se bajaron y se los llevaron detenidos al parecer al parecer por el señor uno de los policías los jóvenes estaban en estado de ebriedad que allá arriba también se habían subido a tomar bueno más aparte el imagínense el tíner el Roland Tíner pues iban bien flameados y así llegamos a la calle Zacatecas en la colonia de San Pedro voy a dejar el audio original traen mochila traen mochila bueno en esa bola del agua aquí en la avenida en la calle Zacatecas la colonia de San Pedro miren donde a un lado de Soriana dicen que son dos ladrones haciendo los reportes son dos muchachos dos muchachos al parecer ladrones se subieron aquí a la bola del agua calle Zacatecas avenida San Pedro cerca Soriana muchas gracias donde no los mande no Gerardo Hernández servidor donde no los pueden bajar miren aquí están varios elementos de la policía preventiva voy a ver como estas es esta bola del agua miren aquí están repito varias unidades de policía preventiva dos muchachos aparentes ladrones están aquí miren se subieron se buscaban se buscaban ahí los van a sacar los sacan a uno de ellos miren es uno de los dos que están trepados son los dos miren están trepados arriba de la bola del agua nos dicen los vecinos desde las seis de la tarde desde las seis de la tarde los llevan detenidos se subieron a la bola del agua es aquí cerca de que fue lo que se robaron comandante no hombre andaban grafiteando y tomando ahí arriba ah grafitean tomando hombre hijo de la pues muchas gracias ya se ya se subieron ustedes a la grafiteando y tomando allá arriba de la bola del agua y esto por eso miren toda esta movilización causó esto porque decían que eran a par de los puestos ladrones si no grafiteros aquí la bola del agua si miren siempre se suben siempre se suben como a las seis de la tarde seis de la tarde pero que son grafiteros ah pues no sé que dicen los chavos porque son grafiteros que están tomando pero otras gente dicen que son ladrones son gratis sí pero pues ahí están los dos chavos emociones fuertes les costó que se lo dieran detenidos porque no se vale que hagan eso si quieren grafitear pues le digo pues hay lugares dice con la casería ya les acuerdan ni típico panista que está en su territorio y zona de confort cuéntame borrola que pasa me dijera si cada tu admisión que haces te confunden siempre con el chanclas la gente las personas yo no les puedo decir nada borrola ellos pueden decirme como quieran no ya después la señora me dijo oiga discúlpeme sí para el otro también sí bueno dice Femmer Moon dice vas vas a que te digan que es lo nuevo que hay en mercados dicen que piensas mal y aceptarás estuvo en la época de Gaby y estuvo en la época de Daniel imagínate que escuela trae no no empieces tú dice dice Juan la Castellera ya le sacó a Erandi típico panista que quiere estar en su territorio y zona de confort jmrola creo que me quedé con las ganas de cuestionar a tal Erandi para la otra sí él mismo pidió la entrevista fíjate él mismo me buscó que quería que nos enseñamos aquí en el noticiero por eso lo programamos para hoy lo queríamos programar para el viernes que pasó pero me dijo que mejor hoy lunes para empezar bien la semana yo le dije no hay media él me dijo 9.40 para llegar exacto o no llegó y pues tampoco ya le marqué ahorita al senador del pan Erandi Bermúdez que quiere ser candidato a gobernador yo no creo que el yunque lo vaya a apoyar dicen que el león para los leoneses y la gobernatura es para los leoneses fuera de león a todos los demás nos consideran rancheros en la cuestión de candidato a gobernador no en otra cuestión entonces yo veo muy difícil que Erandi se la voy a nadar pero bueno queremos hacerle algunas preguntas queremos preguntarle sobre lo de la reforma eléctrica sobre lo que dice que le quiten las licencias a los conductores pero también le quería preguntar yo le quería preguntar sobre Marco Cortés el desgaste que trae el pan hacia el interior por la terquedad de Marco Cortés de reelegirse en la presidencia nacional del pan dejó al pan más dividido todavía Marco Cortés que la verdad no ha hecho nada Juan la Castañeda esa es la capacidad de seguridad ciudadana a tapar los suelos de poca monta hay cimental ya vimos y ya corregiste los comandantes que cobran cuotas pues ahí está tenemos un video de López Obrador véanlo ustedes esto ahorita pasó en la mañanera para que me den su punto de vista entonces ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito? tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces de magistrados de ministros tiene que ver con la corrupción tiene que ver pueden decir lo que quieran pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal y la corrupción se daba de arriba para abajo por eso estamos limpiando de corrupción el gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo pero pues estamos viviendo afortunadamente en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia todavía hay corrupción en independencias federales sobre todo en los estados Sonora por ejemplo pero ese es otro punto puede ser que exista corrupción abajo ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito? tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces de magistrados de ministros tiene que ver con la corrupción que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción no en el Ejecutivo arriba en lo que a mí corresponde miren pañuelito blanco pueden decir lo que quieran pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal y la corrupción se daba de arriba para abajo por eso estamos limpiando de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo pero pues estamos viviendo afortunadamente en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia todavía hay corrupción en dependencias federales sobre todo en los estados Sonora por ejemplo pero ese es otro punto puede ser que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno ¿qué les pareció? dice ferme un saludo a los ánsitos que están en la salida de León viendo tu programa te dejo mi mejor gallo es Ricardo Ortiz para gobernador fíjate que para mí también este te dejo porque como candidato ah como suelta dinero eh porque te habla bien bonito y y te dice apóyame mame y este si suelta dinero oye te dejo con esas cajas de Bobo San Juan acumuladas en una de las tantas propiedades que tiene Ricardo con cientos no no son millones son cientos de millones de pesos en efectivo en billetes de 500 pesos y de 200 pesos cientos de millones de pesos es lo que tiene acumulado Ricardo Ortiz escondidos en una propiedad en cajas de cartón con aluminio para que el billete no se despinte no pierda el color pero bueno ahí está todo eso construyen un japami un sensible construyen un japami sensible y eficiente pues cuando menos miren los acabones ya los están tapando el que está ahí atrás atrás de la muchacha es Felipe Jaime ese es el suegro del gallo barba el que está aquí adelante de la presidenta municipal Lorena Alfaro es el nuevo director Pepón está de encargado ahorita es Pepón ahí está que le quedó el lugar de Humberto Rosiles vamos a ver si también a Felipe Jaime lo cambian porque él tiene que aclarar a cuenta de que se llevó a Ricardo Ortiz 37 millones de pesos de japami en efectivo Felipe Jaime a la señorita que está delante de Felipe Jaime no la identifico está la presidenta municipal Lorena Alfaro y está Pepón que estuvo como director de Simapac durante 7 años viene a darle un nuevo brío a japami le digo por lo pronto los socavones que duraban años y algunas bocas de tormenta tapas ya las están reponiendo no se puede hacer toda la noche de la mañana yo entiendo Pepón tiene una semana pero van a notar la mano de él a más tardar en dos meses de la del nuevo cambio de japami nada más que sí digo yo tipos como Felipe Jaime que aunque su suegro sea el gallo barba el principal benefactor de Miguel Márquez va para afuera todos esos tipos que no sirven para nada dice Fernando Codillo Gerardo lo que deben de reparar son los drenajes de lo contrario serían los socavones sí mi señor Fernando pero imagínate si nunca le metieron mantenimiento a los drenajes tienen que empezar de cero Fernando es bien complicado como le dejaron también los organismos de agua con un presupuesto de más de mil millones de pesos que se convirtió también hasta en prestamista del municipio le dejaron muy complicada la situación al pepón y al que podía ser el nuevo presidente de japami porque desde ahorita les digo Pedro Alamilla Soto el actual presidente de japami no va a seguir más al frente del organismo yo creo que que es cuestión de días o de semanas para que Pedro Alamilla le pida su renuncia porque es lógico no es del equipo de la presidenta municipal y deje su lugar a quien pudiera ser el nuevo presidente tienen que terminan los consejeros tienen que meter varios consejeros nuevos y en esos consejeros nuevos que no nos puedo decir quién va a salir el nuevo presidente de japami en la nueva era de Lorena Alfaro aquí en Mirapuato jm ya sabes que soy amlover pero ahora si está muy equivocado si sigue habiendo confusión arriba en cuanto quite a Bartlett y al tortugués manero creo que en cuanto saque estos dos se le hará válido el cotton hit pues ojalá de ahora ojalá de algo haya servido esta visita a japami pero que empiece por analizar los cobros excesivos de agua que están haciendo que según por poner un medidor y revisión de drenajes de donde quieran huelen horrible no me diga en Torrelana donde era el centro de salud ahí está la alcaldesa la presidenta la alcaldesa no la presidenta saludando en su visita que hizo a japami el fin de semana donde le refrendió el apoyo al nuevo director general que quedó en lugar de Humberto Rosiles lo que parecía imposible que Humberto Rosiles saliera pues se logró y está bajo investigación bajo investigación Humberto Rosiles no creo que vaya a salir bien yo le dio a Felipe Jaime eso otra vez Felipe el tesoro de Japami a cuenta de que le diste 37 millones de pesos a Ricardo Ortiz en efectivo o a cuenta de que no tú a cuenta de que se llevó 37 millones de pesos Ricardo Ortiz de ahí de la Japami unos días antes de que terminara su encargo como presidente municipal nada más aclara eso y te puedes ir ganas bien tienes buena pensión de seguro 60 mil pesos mensuales cobras de pensión más su sueldo de honorarios en Japami como presidente que oscila alrededor de 70 mil pesos por ser el suegro del gallo barba hijo bueno pues fue bien y si que todos los saludos mi hijera mil bendiciones para ti excelente inicio de semana dios te bendiga igualmente y así te mando muchos saludos y muchos saludos a todos ustedes en esta visita que hizo Lorena Alfaro a la Japami el fin de semana no llegó grande ya nos esperamos más nos vemos mañana en otra emisión más de TV Consecuencias muchas gracias buen inicio de semana estén pendientes de nuestras transmisiones en vivo hasta la próxima Juelen los Contuales se vio Gerardo Hernández agradecen por su atención hasta la próxima veracidad información análisis e investigación no te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana veracidad información análisis e investigación no te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana veracidad información no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas